Hola, hola chicos, hola chicos, hola chicos Espero y se encuentren super, super, super bien el día de hoy Si me ven con la misma camiseta es porque hoy tuve tiempo de hacer videos Y aproveche, aproveche para hacer múltiples videos, varios videos para que me entiendan So esta vez voy a hacer scratch y rasguñar mi camisa o camiseta Que es este color, cafecita Pero me encanta el material, esta fue comprada en Shein Shein Compro cositas en Shein de vez en cuando Pero allí es como si le atinas, si le atinas Y si no, pues no Como esta, me encanta Me encanta el material, me encanta Que me queda bien y me encanta como se me ve Pero a veces compro otras que no me gustan y me toca regalar O si, ya que esta super económico y no cuesta ni devolverla Bueno, es lo que yo pienso Bueno, ya hablé mucho de eso Ahora vamos a hacer un poco de rasguños A ver un poco de ruido con mi trenza Que sirve como brocha Esta es como de cuello Redondo Me gustan los cuellos tipo V Así Pero no había Bueno, de este estilo de material Para enseñar un poquito las cadenas Ya que esta tengo que sacar para afuera Ya me tengo que cortar las puntas Y luego la verdad Me gustan los cuellos A ver Me hice esta prensa Pero miren que va a pegar de aquí debajo Es que ahorita aventé un poco de perfume y me está haciendo como estornudar Me estoy aguantando Me estoy aguantando ¡Suscríbete! Vamos a ver aquí el cuello como suena Cada... ay perdón Cada área suena un poquito diferente Se pueden observar bien El sonido se darán cuenta El sonido se darán un poco más 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 El pecho Es el pecho El sonido se darán un poco más 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 Un poco más Un poco más despacio El sonido se darán un poco más El sonido se darán un poco más El sonido se darán un poco más Total peuple del crudillo Bueno chicos Espero y les haya encantado el video y lo hayan encontrado Relagante No se les olvide suscribir Dale like, like, like Para más videos Y los veo en el siguiente Video, video, video